vamos a empezar este esta clase es este solamente para recordar lo que se vio el 24 de febrero el día de la bandera ¿no? o sea, que lo estuve viendo con primeros, con terceros, ahora con ustedes, porque es importante tener este pequeño dato acerca de del día de la bandera ¿no? del por qué, ¿no? es cortita la clase y la actividad está muy sencilla, dice aprendizaje esperado, los alumnos conocerán una breve historia de la bandera de México y reconocerán la importancia de este día para nuestro país el día de la bandera es el 24 de febrero se celebra pues cada año este miércoles fue 24, entonces si hubiera si hubieran sido clases presenciales pues hubiéramos hecho hasta una ceremonia cívica especial para este día, ¿no? en la historia de México un total de un total de 11 banderas han sido elegidas representantes de nuestro país esto se ha debido a diferentes etapas políticas que ha atravesado nuestra nación o sea, van cambiando a partir de los sucesos políticos hasta el curso del presidente que se encuentre es como ha ido cambiando un poco la bandera ¿no? empezamos con el estandarte de Miguel Hidalgo ¿no? o sea, fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe que utilizó pues para llamar a pues a este a este movimiento de independencia ¿no? este ejército surgente en 1810 después pues Agustín Iturbe en el año 1821 1821 inspirado en las futuras garantías que tendrían todos los mexicanos tras la declaración de independencia diseñó la disposición y colores de la bandera que actualmente conocemos ¿no? o sea la forma en la que están de forma este vertical ¿no? los colores así verde, blanco y rojo de forma vertical porque al reto vamos a ver cómo estaban antes como en diagonal ¿no? esta forma y pues el escudo ¿no? en 1823 el Congreso Constituyente mexicano agregó modificaciones al escudo nacional eligiendo el águila sobre el nopal en honor al dios sol del pueblo azteca la serpiente como símbolo de la diosa cuatricue y el nopal como símbolo del corazón humano ¿no? y empezando esta parte ya del escudo nacional en 1934 se aprobó la primera legislación sobre los símbolos patrios o sea a partir de 1934 ya empezó ya conformar la ley pues vamos a ver estos símbolos patrios en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 de febrero es el día oficial de la bandera nacional ¿no? o sea fue Lázaro Cárdenas que dijo ya oficialmente el 24 de febrero es el día de la bandera nacional para celebrarlo el 16 de septiembre de 1968 la bandera fue legalmente adoptada como uno de los tres símbolos oficiales del país y desde 1984 su uso está regulado por la Secretaría de Gobernación de México ¿cuáles son los otros dos símbolos patrios? a ver díganme ¿alguien que me diga? ¿cuáles son los otros dos símbolos patrios? son tres la bandera es uno de esos tres ¿cuáles son los otros dos? el himno nacional ajá el himno nacional es uno falta otro muy bien ya era el himno del himno nacional ¿y el otro? ¿cuál será? ¿cuál creen que sea? ¿el escudo? excelente muy bien Isabel el escudo perdón el escudo nacional es el escudo ¿no? el escudo por sí solito ¿no? es un símbolo patrio la bandera pues que lleva también el escudo ¿no? y el himno nacional son este pues son estos símbolos ¿no? patrio son los tres para que se acuerden siempre son nada más esos tres ¿no? hay otros que son considerados patrimonios de la nación pero ese es diferente los símbolos patrio son solamente bandera escudo y el himno nacional ¿no? desde sus inicios cada color de la bandera representaba un atributo de la nación el blanco por ejemplo representaba la religión el verde la independencia de México ante España y el rojo la unión y lucha de los mexicanos entre los años 1857 y 1872 los significados de los colores cambiaron y se le agregaron otras características así el blanco actualmente significa la unidad el verde la esperanza y el rojo la sangre de nuestros héroes nacionales ¿sale? pues entre el 57 y 72 pues cambió un poquito que siguen siendo valores importantes pero ahora fue la unidad la esperanza y la sangre de nuestros héroes a lo largo de la historia en 1880 durante el gobierno de Porfirio Díaz el águila cambió petición del presidente el águila estaba como viendo de frente y las alas así abiertas ¿no? muy al estilo francés que le gustaba mucho a don Porfirio Díaz pero después de la revolución por orden del presidente Venustiano Carranza en septiembre de 1920 el águila volvió a cambiar ahora se posaba del perfil izquierdo o sea ya vieron como los sucesos políticos presidentes son los que han ido cambiando un poco esta parte del escudo cada año los mexicanos cantan recitan y hacen honores a la bandera homenajeando a los héroes que obtuvieron la libertad anhelada y lucharon por sus sueños de patria y pues aquí está para que vean cómo han cambiado la bandera desde 1810 el estandarte que hubo de esta independencia también está el estandarte de Morelos ¿no? está también este ay perdón ay perdón está el estandarte de Morelos está en 1821 la bandera del ejército trigarante que les decía pues estaba diagonal ¿se dan cuenta? están los colores en diagonal en diferentes formas acomodados y en 1822 pues ya es cuando el imperio de Iturbide pues ya dice a ver o va a ser así ¿no? de forma vertical ya con su escudo en 1823 la bandera republicana en el 47 la bandera del batallón de San Blas en el 63 la bandera de Maximiliano en 1880 la bandera de Porfirio Díaz ¿no? en 1916 la bandera de la revolución que vimos que Beniciano Carranza ya le volvió a cambiar la posición al águila y en el 68 lo que es la bandera actual donde Gustavo Díaz Ordaz decreta la ley sobre las características y el uso del escudo la bandera y el himno nacionales y pues aquí es donde se renueva el dibujo ¿no? con más detalles ¿sale? entonces se renueva el dibujo de 1916 y se le ponen más detalles al escudo ¿no? cerca de las guirnaldas y todos los detallitos que lleva ¿no? muy bien su actividad está súper sencilla y se realiza una de las tres actividades para conmemorar el día de la bandera o sea una de las tres no es necesario cada una de las tres sino con una que es más que suficiente si alguien quiere hacer las tres pues está muy bien ¿no? se lo tomaré en cuenta obviamente ¿no? pero con una que hagan eso es una actividad realiza una bandera de México con los materiales que tú prefieres ¿no? ustedes pueden agarrar material reciclado hacerlo con papel lustre con plastilina con cartón y pintarlo de los colores o sea obviamente pues hacer la bandera con sus colores como son pero pueden utilizar material reciclado ¿no? hasta con dulces es que tal si a alguien se le ocurre hacer una bandera con gomitas con panditas ¿no? no sé si verdes blancos no, no pero no hay panditas blancos ¿no? creo que no hay verdes y rojos pero los blancos igual le podrían poner otra cosa no sé ¿no? o sea algo que sea creativo ¿no? puede ser otra pueden hacer un dibujo de la bandera de México un dibujo que quede padre que represente y se vea bonito bien hecho no nada más vayan a hacer la bandera si son buenos para dibujar pues adelante si son buenos para las manualidades pues hagan la bandera o si no un poema a la bandera también estaría padre pueden realizar un poema a la bandera y eso pues sería importante le pueden tomar fotos de actividad y lo pueden enviar el lunes 1 de marzo al siguiente correo gerardosegunosec arroba gmail punto com o por messenger mediante el facebook de formación cívica y ética o también el whatsapp 55 59 03 18 98 ¿sale? este sería toda su actividad y miren esto ya es la última actividad que les dejo para este trimestre el lunes si va a haber clase porque vamos a hacerlo de nuestra obra y les va a dejar una pequeña actividad de artes ¿sale? eso es el lunes pero el viernes no les voy a dar clase el lunes después de clases entonces la clase termina a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche me van a sacar una muela ¿no? no me duele pero me la van a sacar por prevención entonces voy a no voy a dar clases toda esta semana o sea el lunes sí o sea el lunes sí antes de que me vaya a sacar la muela por eso por eso lo pedí para las 7 de la noche porque tenemos pendientes ahora de teatro y no los quiero dejar colgados entonces esperemos que se pueda hacer esa obra de teatro les dejo una pequeña actividad también el lunes ¿no? para tarea entonces no hay clase de formación el próximo viernes pero entreguen sus tareas pendientes ¿por qué? porque yo les recibo hasta el 11 de marzo sus actividades para este segundo trimestre hasta el 11 de marzo o sea es decir tienen 11 días para ponerse al corriente los que nos han puesto al corriente en formación cívica en arte en arte es nada más realmente una actividad la que llevamos les voy a dejar otra actividad el lunes muy pequeñas acerca de las obras de teatro y ya los que si logramos hacer esta obra de teatro pues voy a hacer el parteaguas para hacer eso en el tercer y último trimestre ¿no? pero ahorita arte son poquitas actividades o las de aprende en casa y con eso no hay ningún problema las de formación cívica son las que son más entonces tienen hasta el 11 de marzo para entregármelas entonces si nos vemos el lunes ¿no? para que quede claro el lunes si nos vemos en clase de artes ya no el próximo viernes no hay clase de formación nos veríamos hasta dentro de 15 días en clase de formación cívica y ética ¿sale? entreguen sus trabajos es importante ¿sale? por eso sirve de que pues como les dije la semana pasada ya para que les está uno dando más trabajos si nada más están atrasando ¿va? en mi materia y en todas las materias por favor échenle ganas ya hermanos nos faltan los 3 meses más 4 meses más o sea nos falta marzo abril, mayo, junio 4 meses para que termine termine el ciclo escolar lo han hecho bien ahora sí que que es un esfuerzo muy grande que están haciendo ustedes también hay que reconocerse yo sé que están cansados que ya es están mandando tareas a todos lados y ya no saben que se confunden yo lo sé están ya es muy muy estresante pero ustedes pueden ¿va? entonces nos vemos el lunes para ver si ya si nos sale la obra y y apúrense con sus tareas ¿va? apúrense mucho esta tarea esta tarea vamos a hacer una cosa si esta tarea los que me entreguen las 3 cosas pero bien hechas o sea la bandera hecha el dibujo y y el poema pero bonito bien hecho ¿no? ahí se va les voy a poner un punto si es que lo requieren un punto en formación cívica ¿va? ¿sale? si quieren ¿no? entregarme una cosa de su actividad pero si me entregan las 3 pero bien hechas ¿eh? no no ahí está mi bandera mal dibujada bien hechas les pondría un punto en su en su calificación del trimestre ¿no? para echarles la mano ¿sale? pues bueno cuídense mucho nos vemos el lunes no se les olvide nos vemos el lunes a las 5 de la tarde hasta luego profesor muchas gracias excelente fin de semana a todos igualmente ya bien cuídense mucho que les vaya bonito a todos pórtense bien bye chau